Te adoramos Espíritu Santo de Dios Queremos verte aquí Veo ángeles que cantan Que rufines que adoran Y todos dicen Santo Su gloria aquí está Está cayendo el fuego, fuego, fuego Su gloria encendiendo El Espíritu Santo Ha entrado a este lugar Oh 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 Uh Uh Veo ángeles que cantan Que rufines que le adoran Y todos dicen Santo Su gloria aquí está Está cayendo el fuego, fuego, fuego Su gloria descendiendo Su gloria descendiendo Oh 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 El Espíritu Santo Ha entrado a este lugar Oh 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 Espíritu Santo de Dios Oh Los ángeles han entrado aquí Su espíritu está sobre mí Su reino Su reino Oh Oh Corriere a este lugar Corriere a este lugar Oh 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 Hay que verá Por lo No 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 Su Espíritu está sobre mí Su Reino gobierna este lugar Está cayendo en fuego, fuego, fuego Su gloria descendiendo Él es Espíritu Santo La entrada a este lugar Está cayendo en fuego La entrada a este lugar Está cayendo en fuego Él es Espíritu Santo La entrada a este lugar Está cayendo en fuego La entrada a este lugar Está cayendo en fuego La entrada a este lugar Está cayendo en fuego ¡Gracias! ¡Gracias!